Saludos y muy buenos días a todos, gracias por aceptar una vez más una invitación a otro de nuestros webinars planificados para este semestre, en esta ocasión es el último de este semestre, pero no se preocupen que volvemos ya empezando en agosto, ya estamos coordinando los próximos webinars, así que manténganse atentos a nuestras redes sociales y a nuestro website para que sepan los próximos temas, pero hoy vamos a tener el tema, el presupuesto personal, familiar, herramienta financiera de éxito, y hoy es la primera vez que tocamos un tema de esta índole porque entendemos que es necesario y muy pertinente, invitamos no solo a estudiantes, también hay facultad de administradores porque entendemos que es un tema pertinente para todos, y agradecemos su tiempo hoy viernes y apoyo a las iniciativas de GEP y en especial damos las gracias al profesor Eugenio García Pérez del Colegio Universitario de San Juan, profesor allí pero también contador autorizado público con oficina propia, y es la primera vez que contamos con un recurso de esta institución del Colegio Universitario de San Juan y nos place mucho y con un tema enfocado a finanzas y nos complace también mucho su valiosa colaboración que nos ayudan o tienen como objetivo ayudarnos a cumplir la misión de GEP y ampliar las oportunidades de éxito del estudiante hispano en la educación superior, así que gracias profesor por estar aquí. Hoy como les comenté antes, a los que llegaron tempranito tenemos más de 400 registrados, ya al momento tenemos, está ya el número acercándose a los 170, así que le damos la bienvenida a todos, tenemos de más de 25 instituciones tanto en Puerto Rico, también tenemos del Departamento de Educación y Escuelas, y también tenemos participantes de instituciones, instituciones internacionales como es el caso de la Universidad Cooperativa de Colombia, que siempre dicen presente, una de las instituciones miembros de GEP, saludos a todos allá en Colombia, y también tenemos de Hostos Community College registrado y de Palm Beach State College, saludos, y hoy también damos la bienvenida a participantes de organizaciones y empresas, en especial queremos reconocer a You Planner, que es nuestro nuevo miembro corporativo de GEP, así que bienvenidos, y también entiendo que hay del municipio de Sidra, así que bienvenidos a todos, un saludoso saludo, y confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. Antes de comenzar, queremos enfatizar que pueden utilizar el chat, ¿verdad?, para escribir sus dudas o preguntas, nosotros vamos, si es una duda al momento de algo que se está tocando, nosotros vamos a tanto la doctora Karen Rivera, que está hoy con nosotros, nuestra consultora de servicios estudiantiles, también tenemos a Stephanie Pérez, nuestra coordinadora de redes sociales, y también tenemos a Maribel Miró, que comenzando el lunes en nuestra nueva ayudante ejecutiva y de relaciones públicas de GEP, así que tenemos todo el equipo hoy aquí, y les solicitamos, estamos grabando, que por favor mantengan su audio en silencio, nosotros nos vamos a encargar de hacerle las preguntas que pongan en el chat al profesor, también les recordamos que deben ir al enlace, ya sea con la cámara de su celular, usando el QR code que ve en pantalla, o yendo al enlace que ve en el chat, para solicitar el certificado de participación, recuerde escribir su nombre de forma correcta, y sobre todo su email, ayer mismo envié los certificados del último webinar que dimos hace una semana, hace dos semanas, y me rebotaron como cinco emails porque estaban incorrectos los correos que se someten en la forma, bien importante que se cercioren antes de darle submit que el email está correcto, igual que su nombre, también les recordamos, recuerden que vamos a tratar de para la semana que viene hacerles llegar este certificado, sino la otra, siempre pedimos mínimo dos semanas de plazo, porque tenemos la agenda bastante, verdad, cargada, y pues por favor agradecemos su colaboración y paciencia, y también recuerden que esta vez la grabación de este webinar, aunque la vamos a subir en nuestro website, se va a enviar junto con el enlace de la evaluación, que siempre reciben al final, van a recibir el enlace a una encuesta para ayudarnos a ver la electrónica, para ayudarnos a evaluar, y esta vez vamos a incluir ahí tanto el enlace a la grabación, y el enlace para bajar la presentación, esto porque nuestro website durante la tarde de hoy, va a estar en mantenimiento, y probablemente vaya a estar restringido un poco, el acceso, pero no se preocupen, porque esperamos que hoy mismo, vela, termine, y todo vuelva nuevamente a la normalidad, manténganse, síganos en las redes para mantenerse informados, muy importante que nos ayuden a completar esta breve encuesta, porque para nosotros es muy importante sus recomendaciones, sus ideas, y también su evaluación, y recuerden que el enlace a la grabación y la presentación esta vez va a estar incluido en este mensaje. Igualmente le invitamos a participar de nuestro próximo evento, que es el último de este año académico 2021, este va a ser con el tema de Higher Education Change in Teaching and Learning, and the Role of Digital Communities of Inquiry, y este va a ser más enfocado a profesores y administradores de la comunidad académica en general, la invitada oradora de este evento va a ser la doctora Marta Cleveland Ines de Atabasca University, y va a ser el 23 de junio de 2 a 3 y media hora del Este, hora de Puerto Rico, y va a ser a través de Zoom, así que ya está abierto el registro, pueden entrar para los que les interesa el tema para registrarse. Este evento, como todos nuestros eventos, son libres de costo, y va a ser a través esta vez de la plataforma Zoom, solo tienen que registrarse para participar. Por último, queremos recordarles brevemente, siempre lo hacemos, porque hay gente nueva en nuestros webinars, el acceso a las bases de datos en el Estudio en Placita, por ejemplo, el Peterson Test Spread, ahí tienen acceso gratuito, donde encontrarán becas, exámenes de práctica, hay libros electrónicos para registrarse, para prepararse, mejor dicho, para tomar, por ejemplo, exámenes como el PICAT, el ELSAT, el GRE, el ENCAT, el DAT, entre muchos otros. En el próximo slide están los pasos para seguir a través de GED.org, solo debes entrar a la página y hacer clic en el nombre de tu institución, y poner la clave de acceso. Si no sabes la clave de acceso, puedes escribir el nombre de tu institución, solicitar la clave en el chat, y tanto Karen, como esta servidora, en un mensaje privado te podemos dar la clave, o también nos puedes enviar un email a info.heds.org, para poderte dar la clave. En el próximo slide también igualmente tienen acceso al Peterson, esta vez Career Prep, y aquí podrás hacer búsqueda de empleos, internados, crear tu resumen, entre muchos otros servicios, y la forma de entrar es exactamente la misma. Vas a GED.org, buscas el Víctor Plaza, en el Estudio en Placita, buscas el enlace de Peterson Career Prep, y nuevamente en la lista de instituciones, haces clic en tu institución y colocas la clave, y automáticamente ya puedes navegar a la base de datos. Ahora sí, síguenos en las redes, es importante para que nos veas, nos tengas allí, y definitivamente a través de las redes sociales vas a tener información no solamente a estos servicios, sino a muchos otros servicios que tenemos, y vamos también a mantenerlos informados del proceso de migración y de actualización que está sufriendo nuestro website para mejorar la calidad de los servicios y la navegación de nuestro website. Gracias a todos por estar, ya tenemos cuantos registrados, déjenme ver rapidito, ya tenemos un total de casi, estamos llegando a los 200, así que gracias a todos por estar aquí, y ahora sí nos preparamos para darle la bienvenida al profesor, pero antes quisiera leerle un breve resumen de su trayectoria profesional, el profesor Eugenio García Pérez es contador de profesión, nacido y creado en San Juan, Puerto Rico, se crió en un hogar humilde y de gran desventaja económica, razón suficiente para empeñarse en superar los obstáculos de ese momento y buscar una mejor calidad de vida, fue criado por su abuela, quien siempre le reforzó la importancia de estudiar y trabajar para superarse en la vida, se graduó con honores de la Universidad de Puerto Rico, inmediatamente comenzó a trabajar para una firma internacional de contadores públicos autorizados, luego revalidó como contador público autorizado, posteriormente completa su grado de maestría con concentración en gerencia de tecnología, se emplea en la industria privada por espacio de unos 20 años, gran espacio, luego establece su oficina de contabilidad, la cual opera actualmente, y ese trabajo lo combina con la profesión de educación a nivel universitario desde el año 2009, dictando las materias educativas de estadística, por supuesto, y contabilidad. Cuenta con una vasta experiencia en industrias, tales como la banca, manufactura, servicios, distribución al por mayor y al de tal, entre otros, y actualmente es preparador registrado activo del Departamento de Hacienda de Puerto Rico y el negociado federal de rentas internas, y también es corredor de bienes raíces con licencia activa. Considera que su mayor logro es haber criado y aportado al desarrollo profesional de sus recibos y mantenerse en familia por 40 años recién cumplidos. felicidades, profesor. Ahora sí estamos listos para tenerlos. Veo aquí en el chat que está todo el mundo saludando, ya tenemos, ya pasamos los 200 que están en línea, así que mientras usted va dando su saludo, puede comenzar. Yo voy a ir desplegando su, cuando Stephanie pare la presentación, pues voy a ir entonces poniendo su presentación. Gracias. Claro que sí. Ok. Déjenme ir para atrás porque se quedó ahí en la pruebita que estábamos haciendo. Así que... Ay, espéjame, espéjame un momentito. Déjenme, sí, no me, ah, espéjame, es que estoy tratando de darle donde no es. No, no me está dejando. Déjenme darle stop share y volver. Ahora, ahora sí. Ahora sí, muy importante, profesor. Bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este corto, ¿verdad?, charla o seminario, taller, como ustedes lo quieran, ¿verdad?, evaluar. Lo importante aquí es que de este taller queremos que se lleven un mensaje que es de suma importancia. El preparar un presupuesto, ¿verdad?, como se conoce, el presupuesto personal familiar, es tan complicado como tan sencillo. todo va a depender de usted, su iniciativa y su voluntad. Y antes de, ¿verdad?, entrar de lleno a la presentación, quiero presentarle un corto vídeo que va a ser, va a resumir todo lo que voy a presentar en quizás 15, 20 slides que tenemos para esta presentación. vamos al vídeo, vamos al vídeo, por favor. Adelante. ¡Guau! ¿Cómo construiste todo esto? Simple, mientras tú gastabas 3 mil en tenis y ropa de marca, ella compraba 8 bolsas de cemento. Mientras tú bebías tus cervezas con camarones de 500 pesos y lo presumías en redes sociales, ella compraba ladrillos y todo tipo de materiales para la construcción. Mientras tú gastaste 2 mil en una cuenta en el antro y 3 mil en más pequeños pero constantes gastos hormiga, ella estaba al pendiente de su construcción, supervisando y administrando el trabajo. Ahora, ella tiene un patrimonio y tú estás asombrada y estancada en el mismo círculo vicioso de construir, aparentar y querer ser perfecta y tal vez hasta envidiando todo lo que ella tiene. Nada viene gratis, trabaja, ahorra e invierte. Todos ven tu progreso, nadie ve el sacrificio, nunca es tarde para reprogramarse. La persona que quiere progresar gana mil y vive con 800. Sus ingresos aumentan a 1,200 pero ella sigue viviendo con 800. Luego, esos mismos ingresos suben a 1,400, a 1,700, a 2,000, a 2,200 pero ella sigue viviendo con 800. El excedente lo va juntando hace un capital y comienza a invertirlo. Ha aumentado su ingreso pero ella sigue viviendo con 800. Le dicen tacaña, le dicen miserable, le dicen coda, le dicen mezquina, pero ella no hace caso porque tiene un objetivo claro, salir adelante. Esa es la persona que quiere avanzar. Hace todo para convertir ese excedente en capital para hacer negocio. En cambio, la historia de la pobre es al revés. La pobre gana mil y todo se lo gasta. Le aumentan a 1,200 y ella también aumenta sus gastos a 1,200 y en muchos casos es peor. La pobre gasta más de lo que gana. Que si salir a comer unos taquitos, que si comprar una bolsa bonita que vio en oferta, que si el perfumito, que si comprar las zapatillas, que si aprovechar la oferta para comprar el pantalón coqueto, y así, cosa por cosa. Ahí se mantiene pobre, trabajando para sus gustitos. Emprendedora, para salir adelante se requiere voluntad, fortaleza mental y fortaleza de carácter. En la sala de su casa, cualquiera puede tener una pantalla de más de 40 pulgadas, pero no cualquiera puede tener independencia financiera. Hace falta cerebro, esfuerzo, capacidad para usar el dinero con inteligencia. No importa si las demás se burlan, si te dicen que eres tacaña, si hablan a tus espaldas. Deja que las demás vivan en sus pequeñeces. Tú sigue adelante. La mentalidad de la rica es primero construyo el negocio y luego ese negocio me dará los lujos. En cambio, la de la pobre es al revés. La pobre dice vive la vida, date tus gustitos. Quizás mañana te mueres y no vas a disfrutar nada. La pobre no se proyecta, no planifica, cree que siempre va a tener fuerzas físicas para trabajar. Pero luego, conforme avanzan los años, se da cuenta de que ya no puede trabajar como antes, que la economía ha cambiado. Por eso, si te has propuesto salir adelante, no te detengas a escuchar a las que te critican. Llegará el día en que tus negocios pagarán tus lujos y no los tendrás que pagar siendo esclava financiera de los intereses de los bancos. Recuerda, la rica sabe que seguramente tendrá éxito en los próximos días. Así que hace todo lo posible para lograr este sueño. Visualiza su éxito, trabaja para lograrlo y lo hace realidad. La pobre no hace lo que le corresponde para lograr sus metas. Piensa que el éxito es solo una opción, no una necesidad. Y por eso no se esfuerza lo suficiente. Siempre se queda con la pura intención. ¡Guau! ¿Cómo construiste todo esto? Siguiente. Próximo. Muy bien. Al final del taller, si acaso abundamos sobre lo que es un video o lo que nos dice el video, pero vamos vamos a ver que el contenido de los slides lo ven ahí, lo ven. De hecho, no sé qué le pasa a la máquina que está. Y lo vemos si lo puedes poner este ahí, perfecto. Es que como yo soy la host también no puedo mantener los botones. Adelante. ¿Ese es el slide número tres? Sí. Los objetivos, ¿no? Sí. Sí. Bien importante. Bien importante. O sea, siempre, ¿verdad? Yo trato de ser un poquito resumido en los objetivos porque al final del día uno lo que busca, fíjese que todo lo que se busca es que usted pueda tener un mejor futuro, que usted pueda lograr sus metas y todo lo que busca este pequeño taller o este taller es dar la idea de cómo hacer las cosas. Cada caso es particular, cada caso tiene su situación. Más adelante, pues, si tenemos el tiempo yo le voy a hablar de mis casos, eso es mi experiencia, nada como la experiencia. Aquí lo importante que usted se lleve el mensaje de que tenemos que preparar un presupuesto, tenemos que trabajar con un presupuesto. No es que tengamos que irnos ahora a coger unas clases de Excel como estoy viendo por ahí y ahora vamos a hacer una preparación en Excel para después poder preparar un presupuesto. No, mi gente. Esto puede ser un presupuesto tan sencillo como un presupuesto manual o a veces tenerlo, mire, no lo digo que es extremo, ¿verdad? Pero mi esposa es la de hemos logrado muchas cosas gracias a Dios y nunca llevamos nada, ¿verdad? Es decir, tenemos un presupuesto escrito, pero sí estábamos muy, muy, muy conscientes de que teníamos que cumplir unos compromisos económicos, que teníamos unos hijos y que el dinero nos llegaba, ¿verdad? Yo, desde el 1991, pues, entrando y saliendo, he estado trabajando más. He dependido más por el dinero que me ganaba por cuenta propia que de lo que trabajaban empresas, ¿verdad? Por eso decimos aquí enfatizar la necesidad del ahorro del dinero, básico. Comunicar la importancia de establecer metas, otro objetivo, exponer ideas para manejar el dinero responsablemente, comprometer la familia en el manejo del presupuesto, concienciar sobre la necesidad de utilizar un presupuesto, mire, todo es necesario. Así que vamos a ver si con este taller pues podemos adelantar algo en esa agenda. Adelante. Seguimos. Siguiente. Siguiente. Creo que es importante que la forma en que está configurada esta presentación no me... Pero ahí lo tiene, ¿verdad? Sí, pero dele otra vez para que vaya subiendo como si fuera otro slide. Importante, ¿verdad? Tener conocimiento de unas definiciones básicas como debe ser, ¿verdad? Para uno saber qué es lo que está haciendo. ¿Qué es un presupuesto? El presupuesto no es otra cosa que un documento que asista a la persona o a la familia en identificar cómo y cuándo recibe el dinero y cómo y cuándo lo gasta. no es la anterior. Los ingresos, pues mire, cuando estamos trabajando un presupuesto, asegúrese de que usted en los ingresos usted vacía la cantidad neta. Puede ser que en los ingresos usted paga contribuciones, paga seguro social si lo trabaja por cuenta propia, pero use el dinero neto porque es del cual usted puede disponer para que para cubrir sus gastos sean estos ríos o sean variables. Vamos a tener ingresos tales como salarios, vamos a tener ingresos tales como compensaciones por servicios, vamos a tener por otro lado ingresos no recurrentes como son becas, premios, ayuda del gobierno, regalos. Por otro lado, tenemos los gastos, los gastos y o pagos, esos son los compromisos que tenemos. oiga, es de suma importancia que usted conozca esas partidas. Me sorprendo, me sorprendo cuando a veces estoy con alguien preparando un presupuesto y me dice yo no sé cómo yo pago todo esto. En algún lado hay un desfase pero él me dice yo no sé cómo yo pago todo esto, yo tengo tarjeta de crédito porque a lo mejor muchas veces cuadramos como dicen por ahí la caja con las tarjetas de crédito. No, yo no tengo tarjeta de crédito pues entonces en los ingresos los tienes mal estimados. Posiblemente está llegando algún ingreso que tú no estás reconociendo y que es bien importante que lo tengas. De igual manera se ganan un montón de dinero y yo digo pero acá tú gastaste tanto en esto, tanto en esto, tanto en esto. Debes tener la cuenta de banco como 1.200, 3.000 pesos, 1.500 pesos. Muchachos, la cuenta está sobre giro. O sea, se dan las dos cosas, las dos caras. El que paga los gastos, los cubre, no sabe de dónde salió el dinero o el que gasta, el que recibe el dinero y no sabe cómo lo gastó. Y ahí es que entran, lo que usted escuchó en la grabación, los gastos hormigas, ¿verdad? Gasté 2 pesos aquí, 3 pesos aquí, 5 pesos aquí. Usted salió con 50 pesos en el día y llegó a la casa con 2 pesos y no se acuerdan qué lo gastó. Así que es bien importante, ¿verdad? Que tengamos conciencia de estas partidas. El presupuesto, un documento donde voy a vaciar la información, los ingresos, considerar los ingresos netos y los gastos, pues, por favor, ser lo más detallado posible y honrado con usted, ¿verdad? Porque verdaderamente si usted se engaña, pues, pues ya tenemos otro problema. Siguiente. ¿Por qué necesitamos un presupuesto? Mire, insisto, no es que vayamos a, a, ahora irnos a poder unas clases, no, no, mire, llegue a su casa hoy, vacíe sus metas, metas que usted tenga, vacíe su patrimonio qué tengo, qué debo, cuánto me sobra y empiece, entonces vacíe sus gastos. Es importante que la persona, familia, desarrolle interés por manejar su dinero responsablemente. En ocasiones sentimos que nos estamos limitando, cuando empezamos a ver resultados, comenzamos a sentir paz y armonía en el hogar. También vemos cómo envolvemos a nuestros hijos en un proceso que será para toda la vida. Mire, yo empecé esto en el 2001. Lo pudo haber empezado antes, si empezaba antes, yo hubiese tenido más dinero, ¿verdad? O hubiese estado mucho más cómodo. Fue en el 2001, cuando yo, pues, me veo en mi última situación de que me quedé, fue en el 2000, verdaderamente, me quedé de estarme ganando a mil 500 pesos semanales a cero. Tan sencillo como eso. ¿Ok? Teniendo la casa que pagar, teniendo los tres hijos, los compromisos que tenía, tenía mi carro, tenía todo, o sea, no había forma, o sea, yo decía, mil 500, pues, voy a cobrar la semana que viene, pero llegó ese momento, ¿verdad? Fue la última experiencia negativa que me hizo crear conciencia de lo que verdaderamente es un presupuesto. Y ahí fue que empezamos, mi esposa y yo, gracias a Dios, cuando me quedo sin trabajo, mi suero estaba, ¿verdad?, todavía en vida. y me dijo, Eugenio, no te preocupes, yo estaba metido en un proyecto, me pagaba muy bien, pero al meterme en el proyecto pues perdí muchos de mis clientes de contabilidad y tuve que, ¿verdad?, pues, tratar de recuperar algunos. Mientras, gracias a Dios, mi suero fue el que aportó para que pudiéramos cubrir esos gastos, pero nos dio 10.200 dólares durante ese periodo, 10.200 dólares que le devolvimos. Y ahí en fuera, mire, todo controlado, controlado, controlado. En una relación, siempre hay uno que es mejor administrador que otro. Yo creía que era yo, pero me di cuenta que era mi esposa. Así que, lo que hice, yo decía, mira, aquí está el cheque, como tú lo gastes y como yo estoy consciente de que ella es muy, ¿verdad?, muy organizada en esa parte. Así que, simplemente, yo lo que hago es depositar. Ella tiene su trabajo, tiene clientes, ¿verdad?, menos clientes que yo. Ya yo no tengo derecho tampoco a muchos clientes, estoy más dedicado a la educación, pero en todos estos veintipico de años, mantuvimos esa rutina. Yo llevo el dinero en la casa, porque ella traía todo una sola cuenta de banco, una sola cuenta de banco, porque era la única forma que podíamos, ¿verdad?, distribuir de mejor manera el dinero. No había pelea de que paga esto, paga esto otro. Tanto fue el resultado, mire, que ahora en marzo terminamos de pagar la casa, me quedó un solo pago, dos pagos de préstamo a estudiantes. ¿Cómo fuimos preparándonos para qué? Para cuando llegara este momento estuviéramos por lo menos con los menos compromisos por su vida. Ya los ciudadanos están criados, son profesionales, ese lado pues ya no nos afecta. Lo único que tenemos es pues mire, ahora vamos a ver si evaluamos, pues es un prestamiento para qué, para darle nuestro toque a la casa y para afuera. Seguimos. Digo, todo esto con las deudas, ¿verdad?, los cobradores llamando un tiempo y uno no se las veía. ¿Por qué necesitamos un presupuesto? Mejorar o mejorar el manejo del dinero cuando los ingresos son moderados. Esta situación hace necesaria una mayor conciencia de cómo gastar. Con un registro de gastos vamos creando conciencia de cómo gastamos el dinero. si usted va llevando un registro, que eso sí lo hacíamos, me puso a tener un papel bien informal y ya cogíamos el mes, ya cogí el mes, ya pagué esto, 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 botó el papel y el próximo mes. Mejoramos los hábitos de consumo. Es preocupante ver cómo las personas gastan el dinero de madera desmedida en ocasiones comprometiendo el próximo periodo de pago. Eso pasa muchas veces, ¿verdad? Tiene Barbania para el show, hay que, la taquilla vale 300, pero la vestimenta vale 500, hay que vestirse para ver a Barbania, ¿verdad? Todas esas cosas suceden, ¿ok? A veces la gente, yo me sorprendo, él tiene un cliente que tiene una tiendita por ahí y él produce, vende muchos productos de Barbania, son muchachitos, yo los llamaría de 13 a, quizás hay de mayor edad, esa fila a las 7 de la mañana cuando yo vengo por el colegio, cruza la F de Rubén y el tipo no abre hasta las 9 de la mañana, comprar chuchería, comprar la tenis, comprar esto, ese ejercito, ahora creo que salió algo de un tatuaje, el muchacho tuvo desde el día antes, desde las 8 de la noche va a ser el número 1. Así que es bien preocupante, ¿verdad? cómo las personas gastan el dinero. Seguimos. Mayor probabilidad para lograr las metas a corto y largo plazo. Una vez usted tiene su presupuesto, poco a poco usted va a ir organizando, ¿verdad? mudando el dinero, ya termina esta deuda, ¿dónde acomodará este sobrante? ¿verdad? Pues casualmente ayer hablaba con mi esposa, ella me dijo, mira, vamos a tener que empezar a ver qué buscamos por ahí, dónde ahorramos el dinero, dónde ahorramos, ¿verdad? estos paguitos que ya no estamos haciendo. Así que vamos a terminar de pagar el préstamo estudiante para ver cómo lo metemos a algún lado. Claro, consciente de que tenemos que hacer un préstamo para mejorar la casa. Así que se logran las metas. Yo la experiencia la viví, o sea, no, 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 aquí yo no estoy hablando de qué pasó, de qué pasó a qué, no, esto yo lo viví, lo viví y lo sufrí y traté de que mi esposa, ¿verdad? lo sufría lo menos posible y como le dije, gracias a Dios estuvo ahí mi suegro y nos dio la mano, pero no siempre tenemos esa dicha y yo me sentí incómodo, ¿verdad? Porque cuando uno se acostumbra a uno llevar el dinero a la casa y que se ven situaciones así, pues se hace un poco, ¿verdad? Incómodo, pero a Dios gracias estuvo ahí y se le agradezco toda la vida. Siguiente. Siguiente. este estudio que es un estudio que hizo la Academia para la Finanza, ¿verdad? Me olvidé poner la referencia, o sea que no fue hecho por mí, pero un estudio que es una compañía de la Sinfines de Luro que está comenzando a a a a a evaluar el perfil del del consumidor puertorriqueño y nos dio una charla y dije, déjame adoptar ¿verdad? este material porque es interesante y lo reconfirmé porque yo entro mucho al Instituto de Estadística y otras estadísticas que más o menos siempre estoy pendiente a esta parte financiera, ¿verdad? Porque todos los días que uno aprende algo y todos los días uno va adquiriendo mayor información que lo que uno busca es, mira, divulgarla. Y esto fue una una muestra de cuatrocientos creo que fueron cuatrocientos cincuenta y tres familias con edad grupo de cuarenta y cuarenta y nueve con un núcleo familiar ¿verdad? de dos puntos treinta y tres pues tenemos estamos hablando de tres personas donde veintiséis por ciento eran varones y setenta y cuatro por ciento eran mujeres o féminas. Adelante. Y este, ¿verdad? es un resultado, ¿verdad? resumido. Ahorro. La familia promedio debería tener un mínimo de tres meses ahorrado para cubrir cualquier emergencia. Sin embargo, un treinta por ciento apenas tiene tres meses de gasto ahorrado. Un cincuenta apenas tiene mil dólares ahorrado. Y un trece por ciento ¿permiso? Permiso. ¿Conferencia? Conferencia. No lo parece que había aquí. Es eso. Bueno, estoy terminando aquí, pero no se está transmitiendo. Tiene que ir a otro salón o algo si puede decir. Sí, tiene que registrarse para que reciba el enlace en la página de GEDS que verifique con la con su profesor. Disculpen que es que el profesor está en la universidad y pues ya ustedes saben. Ve a la biblioteca, ve a la biblioteca. exacto. Gracias. Disculpen los bloopers. Estamos en vivo, recuerden. Sí, continúe, profesor. Estamos viendo que un treinta por ciento tiene apenas tres meses de gasto ahorrado, cincuenta por ciento apenas tiene mil dólares y un trece por ciento quizá diez mil dólares o más en ahorro. ¿Ok? Muy poco, pero créame, cuando usted habla de que tiene, en ese momento cuando yo me quedé de ese empleado yo tenía como siete, seis o siete mil pesos. Se nos fueron nada. ¿Ok? Entre compra, familia, bueno, como les dije, tuve que subsidiarme con mi suegro. ¿Por qué? Porque, este, cuando usted ya tiene una familia es de suma importancia esa parte. Así que, es bien importante esa meta, esa proyección. Seguimos. Y aquí vemos, ¿verdad? El área del endeudamiento. 95 por ciento de esas muestras estaban endeudados. 68 por ciento en tarjetas de crédito. 52 en préstamos de estudiantes. Un 50 por ciento en préstamos de autos. 45 por ciento en hipoteca. A ver, esos dos últimos. Yo puedo entender, ¿verdad? Que estamos trabajando y una de las metas es tener nuestra hipoteca, nuestra casa y, pues, lógicamente con la transportación como está, estamos, este, con mirar a, 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 a uno moverse, ¿verdad? Para poder llegar a su trabajo. 52 por ciento préstamos estudiantes. ¡Wow! es la única forma, ¿verdad? De si podemos ir a cumplir con grado posgraduado. Interesante que hay una parte, ¿verdad? Ahora están evaluando la condonación de ese tipo de préstamos, así que, que me da, vayan a internet, que, que es interesante, es interesante. Yo, lamentablemente, ya no me puedo beneficiar porque me queda mal que un pago, así que, lo voy a hacer, no me voy a poner la hora. Pero sí. Profesor, disculpe, tenemos una pregunta en el chat. Claro. Me mencionan, tres meses de gastos equivalen a tres meses de sueldo. Le repito. va a depender de los gastos que usted tenga. O sea, usted, usted tiene que tener ahorrado, mínimo, ahorrado. Si usted tiene tres mil pesos mensuales, usted tiene que tener ahorrado nueve mil dólares. O sea, no necesariamente porque tres meses de sueldo, usted tiene, acuérdate que usted prepara su presupuesto. Una vez usted prepara su presupuesto, usted tiene unos compromisos, unos gastos mensuales equis, ¿verdad? Tres mil pesos. Pero a lo mejor usted no se gana los tres mil pesos, posiblemente usted tiene que recurrir a un segundo empleo para poder completar esos gastos. Poderlos cubrir. Por lo tanto, quiere decir que puede ser de empleo, puede ser combinado con otro tipo de ingresos. ¿Ok? Pero no necesariamente ese. O sea, usted trabaja y puede ser el sueldo, pero también puede que tenga un segundo empleo para poder cubrir esos gastos. Que no necesariamente son tres meses de sueldo. No sé si aclaré la... Sí, sí, que serían proporcionados gastos. Es realmente lo que tiene que mirar interesante. Por eso, usted tiene que tener, si usted tiene tres mil pesos, como les dije, de gastos, usted debe tener ahorrado nueve mil dólares. O sea, tres meses debería tenerlo. porque a lo mejor usted dice, pues mira, yo me gano neto, me sobran pues tres mil pesos, pues con sueldo cubrimos. Pero lo importante es que usted tenga consciente que en la cuenta de banco mínimo, mínimo, debería haber nueve mil dólares para cubrir esos tres meses de gastos que usted tiene. ¿Ok? Esa es la lógica. Y se recomienda inclusive hasta cinco meses como un fondo de emergencia porque no solamente van a hacer los gastos, van a subir otras emergencias. Y se recomienda en ocasiones que uno debe tener hasta cinco meses de gasto. Pero, uso y costumbre, se supone que en tres meses usted se monte en patines y empiece a buscar alternativas para qué? Para ir reemplazando ese ingreso. ¿Ok? Las tarjetas de crédito, mire, por favor, son maravillosas, son maravillosas, pero a veces nos dedicamos a enviarle el pago mínimo y no cubrimos ni tan siquiera el cargo de interés que nos hacen esas tarjetas. ¿Ok? Y hoy yo me sorprendo cuando yo miro esas tarjetas 27, 30%. ¡Wow! Increíble. Yo tuve una, la cancelé cuando me la subieron al 9, después la señora me llamó y me dijo, mira, eso era un error de la muchacha. Yo dije, no, no, si ya, dentro de todos esos planes de economía que iba a hacer, no sé si es que hay una ley que si tú la cancelas pues ya no te pueden cargar el interés más alto, ese interés que te iban a imponer y se mantiene ese balance hasta que la cancelé. 375 fueron 17.000 pesos. Entre todas las cosas y revoluciones que uno tenía en esa etapa de ignorancia, este, más ignorancia porque el conocimiento lo tenía. Seguimos. Con permiso, ¿yo puedo, puedo decirle algo? Claro. Este, saludo a mi gente, mi nombre es Pablo Moreno, este, sobre las tarjetas de crédito, este, una de las maneras muy buenas que ustedes pueden usar sus tarjetas de crédito es, número uno, siendo un budget. Yo en lo personal en mis finanzas soy una persona que cuando cobro parto mi cheque, por decirlo así, en cuatro secciones. Este, una sección va siendo un 10% para mi ahorro, un 40% para lo que es para los gastos y un 50% para las deudas. Este, las tarjetas de crédito en lo personal son muy buenas, número para estar en crédito y todo dependiendo de las tarjetas de crédito uno use, acumula puntos como también dinero. Yo le exhorto a todo el mundo que los que tengan tarjetas de crédito y no saben cómo manejarla bien, que usen su tarjeta de crédito pero la usen con una cantidad en específica dedicada para gastos. Si, por ejemplo, tú separaste 500 dólares para tus gastos, pues eso es lo que tú vas a poner a tu tarjeta tan pronto que los pagos posten en tu tarjeta de crédito, tú usarlas. Y así es mucho mejor ya que usando tu tarjeta acumula más crédito y acumula puntos o cashback. Así que le recomiendo a todo el mundo esa estrategia para que lo pueda implementar en sus finanzas. Gracias. Muchas gracias por la aportación, eso es correcto. De hecho, en casa, nosotros, yo llego a la compra con tarjeta de crédito y cuando llego, ya mi esposa ya por la mañana está llamando pagando y se beneficia de los rewards. A veces que le vienen de igual de 500, 600 dólares si usted gasta en ciertas partidas. Pero ese es el uso que le damos a la tarjeta de crédito. Gasolina, mire, yo me acostumbré tanto al presupuesto que yo llamo a mi esposa y le digo, voy a echar gasolina o voy a comprar esto. Y no lo digo como una cuestión de estar sometido o algo por el estilo. es que me acostumbré ya a esas políticas. De hecho, yo tengo una tarjeta de crédito, yo lo que tenía era una de débito. Ella fue la que quiso y me dijo, mira, como tú vas al supermercado, te voy a sacar la tarjeta. No, no, tranquilo, yo pago con la de débito. No, 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 no. Y me la sacó. Y me acostumbré ya a eso y eso es automático. Mira, llegué por la tarde, gasté esto. Porque como yo sé cómo es ella y esa es su rutina, la mañana ella se levanta y llama a la... banco, tarjeta de crédito, por la cuestión de estas del fraude y de estas cosas. Pero ya yo lo hacía automático desde mucho antes. Dice, otra de las razones que justifican el presupuesto, mire, los programas de retiro lo estamos viendo, están en situación económica difícil. Ya se menciona que el seguro social siempre va a parecer la alternativa, pero tiene fondos hasta el año 2037. Programando, ¿verdad? lo que va a entrar. El costo de los medicamentos ha incrementado significativamente. Mi esposa paga para un deducible de diabetes 155. Estamos expuestos a enfermedades y incapacidad a tempranidad. Eso lo vemos todos los días. Y triste es cuando nos llega a ver la dios no los quiere una enfermedad o un accidente y quedamos incapacitados, tenemos una familia, tenemos unos hijos, tenemos un hogar. Oiga, se sufre. Y estas son cosas, ¿verdad? Que uno lo ve todos los días, ¿no? Aquí no estamos, a veces pensamos que las cosas pasan allá a lo lejos, mire, ¿no? Nos está tocando las puertas en ocasiones. El precio de las propiedades, ni se diga, ha aumentado bárbaramente. Yo que estoy en real estate, ¿verdad? No practico mucho, pero sí me mantengo informado. Y verdaderamente, Hay veces que uno dice, ¿cómo es posible? Yo no sé, ¿verdad? Mucha, el pueblo grado aquí, propiedades en 12, 15, 20 millones de pesos de que estamos hablando. Pero... Profesor, tenemos otra pregunta, si nos permite. Claro que sí, todas las que quieran. Si ya se tiene tres meses ahorrado, ¿es necesario seguir sacando para ahorros o es mejor redirigir ese dinero a otro lado? Bueno, siempre digo, amortice, si usted tiene ese dinero, oiga, mientras no tenga alternativas de ingresos, siga ahorrándolo. ¿Ok? O sea, mientras usted no tenga alternativas, mientras usted, si usted ya hace empleo, una vez tiene ese dinero esos tres meses ahí, si usted ya hace empleo, oiga, oiga, pues ya yo tengo alternativas para qué? Reinvertir ese dinero, porque yo, en el banco, no va a ganar mucho, 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 interés, pero ya tiene que ir evaluando, que invertirlo. Al usted invertirlo, ahora lo tiene invertido en el banco, pero en el banco le estarán pagando una cantidad bien mínima. Ya usted tiene una cantidad que puede decir, luego de llegar a esa cantidad, cinco, diez, se va orientando, pues mira, lo voy a invertir en un producto que me rinda, que me dé, me dé mayor rendimiento. Si puede cancelar las deudas, cancele las deudas, vaya, por ejemplo, a tarjetas de crédito, bájelas, acelere los pagos. Nosotros, perdón, terminábamos de pagar la casa en el 2025, eso, a partir de, creo que fueron dos o tres años atrás, empezamos a mandarle 400 dólares adicionales, y por eso pudimos adelantar la casa, ¿verdad? O sea, que usted tiene que evaluar qué compromiso usted tiene en este momento y ver cómo yo lo redirijo, ya sea amortizar deudas, ¿para qué? Para bajar todos esos intereses o aumentar la cantidad de ese ahorro y llevarlo a un centro de inversión, una compañía de inversión, donde esté el principal garantizado, por favor, ¿ok? Puede ser que cuando usted se mete en inversión, ya hay un riesgo mayor, hay un interés mayor, pero hay un riesgo mayor. Pero que tiene que mirar productos que le digan principal garantizado. Seguimos. Falacia sobre quién debe presupuestar. solo puede presupuestar la persona que genera mucho dinero. Falso. Falso. Estamos ya ese debe presupuestar porque hay casos, mire, peloteros de grandes ligas, jugadores de baloncesto, boxeadores, que ganaron muchísimo dinero y este y este debe decirlo, salen en quiebra. O sea, millones, estamos hablando de millones. Por otro lado, tenemos los que ganan poco dinero. Vaya creando el hábito. Posiblemente usted diga, mire, yo me gano apenas una cantidad ínfima, pero va desarrollando el hábito porque aquí todo es desarrollar ese hábito de ahorrar, ¿ok? y usted se lo va reflejando a sus hijos o familias. El presupuesto es para personas adultas. Falso. Y vamos a ver en el próximo video que ya universidad como la Florida está haciendo la literatura financiera parte del currículo y condición para graduarse. El presupuesto es un hábito. Es un hábito. El desarrollo de este hábito a temprana edad representa mayores oportunidades alcanzar la meta. ¿El presupuesto se puede modificar una vez establecido? Bueno, yo diría que antes de presupuestar o trabajar un presupuesto, usted evaluó cuáles eran sus compartimentos de gasto y consumo. Por eso hizo el presupuesto. Ah, que vino una emergencia, un desempleo, una enfermedad. Pues, oiga, se embarata todo, se derrumba todo. Así que, usted no puede decir, ah, mire, este mes cobre menos, pues, ahora voy a aportar. No, no. Átese a ese compromiso. Átese a ese compromiso. Que vino una situación extrema, pues, entonces, ya tenemos que hacer el ajuste pertinente. Siguiente. Profesor, tenemos otra pregunta. Indicaba del patrimonio. ¿Podría resumir lo que significa patrimonio? Claro. Vamos a ese slide. Ahí está el Florida Bill, publica student to take financial leaders at the school in order to graduate. ¿Ok? Ya eso es cambio de currículo. Vamos, vamos al siguiente slide, por favor. Un poquito más adelante. Vamos a definirlo, vamos a definirlo, para no brincar mucho, porque más adelante está, porque patrimonio no es otra cosa que el capital con que usted cuenta. Usted tiene unos recursos, tiene una casa, tiene una cuenta de banco, tiene su carro, tiene un mobiliario, tiene joyas. Por otro lado, ¿qué tiene? Compromisos. Ah, pues, la casa debe, tiene un valor de 200.000, tiene una hipoteca que debe 100.000. Y así, otros compromisos. Pues, ¿cuál es su patrimonio? El valor neto entre lo que son sus recursos, como es, como le dije, la casa, cash, carro, menos los que son sus compromisos. Esa diferencia, ese es su patrimonio. Con eso usted cuenta. Eso es lo que usted, ahora, hasta la fecha, usted ha podido levantar, ¿verdad? Y, hay veces que estamos en una situación difícil, a veces, esa, normalmente eso debe ser favorable, ¿verdad? Debemos tener más recursos que, eh, deuda, pero puede pasarla al revés, ¿verdad? Por alguna situación más adversa que haya venido. Pero, el patrimonio es eso. Recursos, usted tiene, a una fecha dada, menos compromisos que usted tiene. Hay veces que cogemos, pues, tenemos un equity en la casa, ¿verdad? Lo que llamamos un famoso equity. La casa vale 200, y tiene una hipoteca de 100.000, y tenemos unas tarjetas por ahí regadas. Y, pues, mira, vamos a hacer un préstamo para consolidar esa tarjeta, el interés es más bajito, y me quedo con un solo pago, ¿verdad? Y a veces, pues, extendemos el, es, es, es un, una extensión de tiempo para, para, para pagar esos compromisos, pero me quedé con un solo pago y a lo mejor estaba pagando con tarjeta y hipoteca a 1.200 pesos, pues, ahora me hice un refinanciamiento, pagué esa tarjeta y me quedé con un pago de 900 pesos. Ojalá y se mantenga la conducta y no vuelva a entrar en problemas de tarjeta, ¿verdad? No es lo que sucede. Definir patrimonio, la persona, ¿entendió lo de patrimonio? Sí, está claro, este, le iba a decir, profesor, que son las menos 10 casi, o sea, para ver si, ¿verdad? Para poderle dar la oportunidad final. Ok, adelante. Dos minutos, pues, seguimos, este, mire, lo más importante es establecer metas, tales como estudios, fondos de emergencia, compra de vehículos, compra o mejora de la casa, eso es base para un presupuesto. Seguimos. Siguiente. Ahí está lo del patrimonio, ¿verdad? Recursos, compromisos y el capital, que es el valor neto de sus recursos, eso es patrimonio, esas tres partidas comprenden el patrimonio. Ok, ahí vemos, ¿verdad? Los ingresos, cuando estamos trabajando, los ingresos recurrentes, no recurrentes, los gastos, ¿verdad? Cómo vamos a repartir ese presupuesto, esos ingresos y los ahorros. Mire, nos llegan los chavos, nos llegó el dinero, el salario, nos llegó un dinero extra, es sorprendente cómo la gente va a comprar televisores y va a comprar esto y va a comprar esto y otro, teniendo en la casa. O sea, yo me sorprendo esos viernes negros, la gente es lo que va a comprar sus televisores todos los años y el televisor del año pasado. Ah, no lo vendí, este. O sea, es una falta de hábito, hábito de consumo. Seguimos. Y aquí tenemos a nuestros amigos, ¿verdad? Nuestros amigos de los presupuestos. Vamos a ver tres de ellos. En ese primero nos dice, ¿verdad? Aquí abajito vamos a ver que nos dice este es un presupuesto que está desbalanceado, ¿verdad? Por aquí abajo si se logra ver. Observamos que los gastos son mayores que los ingresos por 500 dólares, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Donde se gana 8.25 la hora, ¿verdad? El salario de la hora 80 horas a 4.33. Estamos hablando de 2.640, ¿verdad? Es una persona que trabaja tiempo parcial. Pues tenemos dos alternativas. O ajustamos los gastos o buscamos un segundo empleo o una combinación de ambos. A eso es lo que nos lleva ese presupuesto. Y es lo que le dije, a veces decimos, wow, ¿cómo es posible? ¿Cómo yo pago las cosas? Posible, sencillamente, wow, yo me gané tanto y no me dio para cubrir mi ingasto. ¿Ok? Siguiente. Rapidito ya. En este también estamos desbalanceados. Observamos que hay más ingresos que gastos. ¿Verdad? Pues mire, repartimos ese diferencial entre cualquier, nos aseguramos que estamos bien cubiertos y de ahí repartimos ese diferencial a ya sea más ahorro o a amortizar deuda. Yo prefiero amortizar deuda si tengo un interés muy alto. Nos estaríamos engañando de que vale que yo, por un lado, esté ahorrando y por otro lado, esté pagando mayores intereses. ¿Ok? Número tres. Y aquí ya este es uno balanceado, ¿verdad? Lo que tenemos es que respetarlo, mantenerlo y según usted vaya amortizando deuda y vaya liquidando deuda, usted va redirigiendo ese dinero a mayor ahorro a tratar de acelerar alguna de las metas. Acuérdese que usted no va a sentarse a preparar un ahorro para comprar una casa. No la compraría nunca, pero por lo menos que tenga un buen pronto. ¿Ok? Así que básicamente esto es lo que estaríamos hablando en un presupuesto. esto es un tema que es bien amplio, ¿verdad? Y que como mejor uno lo ve a veces trabajándolo en la práctica con monitoreo. Así es como mejor uno lo ve y yo tengo unos casitos benditos que unos salen adelante y otros pues se quedan ya no no tienen la voluntad. ¿Ok? Así que mucho éxito. Estamos a la orden. Pregúntan a las que quieran. Sí, este es el momento. aquí veo a Juan Pérez que pregunta ¿recomienda algún proceso para invertir? Mira, cuando vamos a invertir de todo lo que pasa es que hay que ver qué tipo de inversionista se te categoriza. No sé si ha visto que cuando usted va a una compañía de inversión pues le llenan unas preguntitas y le dicen usted es una persona arriesgada usted es una persona moderada usted es conservador pues va a depender de eso yo ahora me invito los productos que uno ve en la calle son las cuentas IRA tienen su efecto a veces dicen no el rendimiento es bien poquito sí pero están mirando que hoy una cuenta IRA te deja una economía perdón no es un crédito pero es una deducción y te de motivación te representa dos o tres mil dólares de pago de menos contribuciones dicen no pero mira que la inversión me va no pero este dinero lo estás cogiendo hoy ok así que cada cosa cada cual es verdad una experiencia a cualquier cosita si quiere no sé si va a tener el teléfono yo no recomiendo inversiones yo te puedo referir a personas o compañías que que pueden orientarte mejor mire hay que decirlo a uno no le gusta el Banco Popular pero vaya al Banco Popular por decir algo es de los más estables verdad saben que ya apenas nos quedan tres bancos y el Banco Popular pues siempre ha estado ahí con 130 años ya que tiene creo que el establecido así que y tienen su departamento de inversión usted va se orienta no hay ningún compromiso este y ya de ahí usted decide hay otra pregunta profesor que se conoce de Juan Pérez también alguna aplicación que conozca para realizar algún presupuesto como una plantilla me imagino si me deja hay alguno que se llama lo tengo si él me deja el email yo se lo puedo enviar porque así pues yo se lo envío porque es uno muy muy detallado pero más certero que ese no lo es porque ese le lleva día por día primero le dice mira cuánto gastaste el día uno el día dos el día tres el día cuatro te cogen entonces tú entra todos esos gastos después que los estudiaste y ya automáticamente usted va alimentando con la frecuencia establecida cuánto gastó y automáticamente le trae mes por mes cuánto debió haber gastado es yo creo que es lo más completo que he visto excelente pues si quiere nos lo envía por email y nosotros lo ponemos en nuestra ¿verdad? lo enviamos por email a todos los que se registraron preguntan de Atenas College que si vamos a enviar la presentación al principio indicamos que en el email que van a recibir con la evaluación van a tener el acceso a nuestro a la grabación de este webinar y también el acceso para descargar la presentación y ustedes saben los que participan de nuestro webinar que también se ponen el repositorio en la misma página que se registran abajo van a ver todas las ¿verdad? las grabaciones y presentaciones de nuestro webinar pasado incluyendo este Belinda pregunta que si los 401k son efectivas claro claro sobre todo si usted está por cuenta propia son efectivos porque puede reducir hasta un 20 o un 25% del ingreso antes de contribuciones y entonces pues lógicamente le tiene un incentivo muy grande muy bueno para lo que pasa que volvemos son fondos que están invertidos en valores o fondos mutuos y siempre hay riesgo envuelto cuando nos metemos en este tipo de productos es bien importante que usted monitoree ya sea si lo va a hacer usted directamente porque ya con la maravilla del internet uno puede hacer sus inversiones o si tiene algún agente pues que esté pendiente acuérdense que los agentes son vendedores yo no tengo nada en contra de los vendedores pero son vendedores y ellos si venden pues que generan comisión a veces llaman a uno mira vamos a vender este producto vamos a comprar esto vamos a otro y es triste ver cuando de momento esa inversión pues se fue al piso ahí así mismo es hay que orientarse primero este ángel también pregunta que cuando hay más gastos como agua luz hipoteca celular que son mayores que las ganancias verdad que su ingreso o sus ganancias que como es posible ahorrar que recomienda profesor cuando los gastos son mayores bueno ya tienes que ir evaluando un segundo empleo no podemos quedarnos en la usted usted va primero va esto es al unísono puedo ahorrar más bajar mis gastos más de lo que porque hay veces que estamos triastrando la luz tenemos la luz prendida y la gasolina nos gusta estar en el carro es mal yo creo que los muchachos hoy en día yo tengo hijos no están conmigo ellos van a la casa a dormir tiene que mirar todas esas series de gastos que usted tiene a ver si de alguna manera puede reducirlo los teléfonos los teléfonos celulares a veces queremos tener el último modelo y un segundo empleo hace hace de algunos 20 a 25 años ya se decía en el periódico que el promedio profesional iba a tener de 2 a 3 empleos y lo estamos viendo ya o sea estamos viendo que el incremento en los costos no es paralelo o no es proporcional o vamos a decirlo al revés que el incremento en los ingresos no es proporcional el incremento en los costos fíjese cómo está esa gasolina estamos viéndola los supermercados ojo yo voy a supermercados voy a comprar la caja de conflés cuando miró mira que chévere mantuvo el precio mira el contenido neto se lo bajaron o sea no hubo aumento en precio pero si hubo disminución en 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 contenido de la caja de conflés para que usted vea o sea eh eh por lo general terminamos con un segundo empleo o hablamos con nuestro jefe mira me pueden dar más horas ¿verdad? todas esas cosas que 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 van a llevarlo a a cubrir esos costos porque si tiene los costos oiga tiene que cubrirlo a veces que nos vemos en la necesidad de nosotros tuvimos en mi casa solo carros que había que repartirlos a todos pues yo los repartía yo y venía por la mañana claro yo tenía mi tiempo más flexible decía mi esposa mira ahora te llevan al trabajo y por la tarde yo me iba a buscar después de buscar a los muchachos o sea todos son son ajustes que uno tiene que hacer que no nos gusta que pero mire hay que seguir viviendo hay que seguir enfrentando la situación este no hay otra así que un segundo empleo buscar si puedo ahorrarlos o una combinación de ambos aquí veo que Ricardo compartió un app de presupuesto que se llama Good Budget este que la recomienda así que búsquenlo en el App Store así que por ese nombre para ver verla si verifica dice que está disponible en iPhone y en Android y también este en Excel los apps no se pueden poner en el chat lamentablemente tienen que ir al App Store para buscarlo pero el nombre está ya lo tienen Excel se puede hacer también hay muchos templates dice Jan Melis creo que es el nombre Lani tiene una pregunta ah mira ahí Ricardo puso el enlace y Dalis tiene una pregunta para el profesor pero no veo la pregunta si la puedes poner a Nali en el chat sería muy buena Sofía pregunta si hay link para la asistencia nosotros no tomamos asistencia lo que sí es que si quieres el certificado de participación en el link que estamos poniendo en el chat que lo puedes buscar hacia arriba o hacia abajo donde dice recuerda someter aquí solicitar tu certificado en ese link pones tu nombre tu información y tu email correcto para que la semana próxima o la semana de arriba te llegue el certificado ok aquí Alani ah la pregunta aquí la puso Alani que es mejor un 401k una IRA tradicional o un ROS IRA pregunta Alani volvemos volvemos todo va a aprender como usted en ese momento porque los tres te comprometen en el dinero y a una vez que una IRA cuando usted siempre tiene una IRA usted tiene tres tres razones principales para cancelar la que es compra el primer hogar alguna enfermedad o estudios universitarios de sus hijos fuera de eso que ya las IRA están ahí este comprometidas hasta su edad de retiro así que la IRA es un buen producto aunque mucha gente no lo cree es un buen producto porque usted está cogiendo el beneficio contributivo hoy y cuando usted empieza a recibir los 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 ingresos usted se supone que está en un bracket contributivo más bajito y lógicamente pues no lo impacte contributivamente mucho el caso de los otros dos productos los RUSS y los 401k mire tiene tiene mayores rendimientos normalmente lo importante aquí es cuánto usted se puede comprometer y el riesgo que siempre está envuelto no en la IRA pero sí en los otros dos productos que mencionaron ok así que esto es materia de riesgo una última pregunta porque ya nos hemos excedido el tiempo y no queremos abusar verdad del profesor que está en la universidad y también verdad todo el mundo tiene sus compromisos y siempre pedimos pues una hora de su tiempo así que aquí pregunta que es que si las inversiones que usted ha realizado profesor en su vida le han dado los beneficios desesperados mira yo no volví a decir no he hecho muchas inversiones porque verdaderamente pues la situación que le expliqué este verdad que pase por ella pues no me permitió ese producto si si tengo por ejemplo la hija mía ella tiene 401k y ella me pregunta continuamente ahora me invito pues lógicamente el mercado se cayó bárbaramente y me llama ay por qué me llamo y me dijo papi se me ha caído dos veces esto y bueno pues entonces llámate al inversionista la otra que tengo es la hija mía la chiquita que esa esa no trae la experiencia pero mire ese es un caso típico de a sus 26 años ya tenía su apartamento ¿verdad? este porque se movió muy bien ella se mantiene en cuenta ira y a pesar de su edad porque imagínate ahora tiene 31 va a aportar ira por ahí para abajo va a haber el rendimiento los rendimientos en estos tiempos pues son bien bajitos o sea que si está buscando rendimiento ahora no espere mucho o sea ¿por qué? porque el mercado de valores está bastante en el piso todo en estos momentos pero todo es a veces me llama la gente mira vamos a a trabajar ¿qué producto podemos trabajar? pues vamos a aceptarlo a analizarlo pues yo entro bastante en internet y monitoreo bastante las inversiones pero ¿qué son unos riesgos en estos momentos no son los más adecuados para una exponencia así que son muy buenas las inversiones sobre todo en valores son muy buenas pero no al mejor tiempo eso es así bueno veo que tienen las manos levantadas Pablo y Galaxy Note pero veo que están poniendo comentarios me imagino que el tiempo está un poco limitado lamentamos ¿verdad? que lamentablemente no tengamos tiempo para más pero pueden ver la grabación recuerden el certificado el enlace está aquí en el chat que veo que alguien preguntó que si se puede poner nuevamente para solicitar el certificado está en el chat como 10 veces puesto así que por favor vayan hacia arriba hacia abajo en el chat y hagan clic para que puedan tener la información para el certificado y hay muchos comentarios de gente haciendo recomendaciones de apps ¿verdad? de bancos que tienen alto interés como PenFed que muy bien Pablo lo dijo y muchos diciendo que les encantó el tema por favor cuando les llegue el enlace para su para su evaluación nos gustaría que contestaran ¿verdad? para poder entonces compartir al profesor los resultados de la evaluación y ver si en un futuro ¿verdad? podemos tener la segunda parte y seguir aclarando todo esto estos temas que son de tanto ¿verdad? de interés para todos y de tanta pertinencia en estos tiempos tan inestables ¿verdad? de la economía y de todo lo que está de estos gastos que a lo mejor uno no tiene su presupuesto pero uno no cuenta con esa alza en la gasolina por ejemplo que es clave impacta impacta exacto que eso también en el presupuesto hay que dejar ¿verdad? un dinerito para imprevistos porque eso es algo que ¿verdad? enfermedades el carro se dañó o sea cosas así así que adelante nuevamente recuerden van a recibir por email todos los que se registraron el enlace a la evaluación y también el enlace a la grabación y el enlace a bajar la presentación y síganos en las redes porque esta tarde nuestro website va a estar sufriendo una migración tecnológica para garantizar ¿verdad? los protocolos de seguridad y que tengan y pronto vamos a estar trabajando en una nueva navegación que se anunciará pronto pero queremos cualquier ¿verdad? en el caso inesperado que surja con el website pues síganos en las redes para que se mantengan atentos y cualquier cosa me pueden conseguir en el celular que va a estar disponible tanto en el website como también en las redes muchas gracias a todos por el día Galaxy disculpa que no hayamos podido coger tu pregunta cualquier cosa nos puedes enviar por email y tan pronto el profesor nos envíe por email ¿verdad? la información que Dios te iba a compartir se la hacemos llegar también a todos que tengan excelente día vamos a parar gracias a todos gracias a todos gracias a usted profesor que tenga excelente fin de semana igual a usted aquí ya paramos la grabación y seguimos y seguimos entonces con gracias a todos gracias a todos ¡Gracias!